¡Y que retúmbese a coñón, chalo! Déjame en paz, por favor ya no me busques Recuerda bien, que lo nuestro se acabó Cuando te fuiste, supe mil cosas Que le juré a mi Dios, no volveré jamás Mi corazón, por poquito ya no aguanta Al descubrir que con otro me engañabas Me dio la rabia, el rencor me hizo ver Que eras más dura, que no debí recoger No sé ni cómo me enredé yo contigo No sé ni cómo me enamoré de ti No sé ni cómo fue que caí contigo Si ya contigo son tres que pagan mal Saliste igual que las anteriores, hija Pero que vengan, siguen Lo que estas pasadas hicieron Muy claro está Que eso era lo que buscabas Que tu mente ignoró Aquel amor que yo te daba Y ahora regresas Y ahora regresas Pidiendo que te perdone Pues ya ni llores Yo ya no te quiero ver No sé ni cómo Me enredé yo contigo No sé ni cómo Me enamoré de ti No sé ni cómo Fue que caí contigo Si ya contigo Son tres que pagan mal